¡Suscríbete al canal! Nuestros queridos Gustavo y Mariano Muchas gracias por venir, presidente de ONSLA Muchas gracias por estar aquí Digno presidente de los líneas argentinas 6-7-8 Se va, pero vuelve, vuelve el domingo Después del fútbol, así que hasta el domingo Cuando todo esté jugado Digo, en la cancha, porque acá se sigue jugando fuerte Ana Prada, todo para usted Muchas gracias Los espero el sábado en Niceto, ahí le vamos No te queda una amistad A quien hablarle de ti Nada más egocéntrico Que un deprimido Lo sé Como puede todo el mundo Seguir así con sus vidas Ignorando tu evidente sufrimiento No sé Se te ha vuelto una costumbre Ir comentando tus penas ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor me muero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor Que me han visto llorando Solo un rumor Que me han visto llorando Solo un rumor Que me han visto llorar Se te hace tan cuesta rima La felicidad ajena No sé De qué se ríe la gente De qué Los miembros de tu familia Te lo venían diciendo La gracia no es Para ti No es Se te ha vuelto una costumbre Ir comentando tus penas ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo de amor me muero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo te espero? Solo un rumor Solo un rumor Que me han visto llorando Solo un rumor Que me han visto llorando por ahí Solo un rumor Que me han visto llorar La ra 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 La ra 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 Solo un rumor, que me han visto llorando Solo un rumor, que me han visto llorando Solo un rumor, que me han visto llorando Que me han visto llorando Hay un grillo, no me deja dormir Yo lo creo y alimento Es buen presagio para mí Cree, 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 cree Cree, 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 cree